... ...pues mira, llevamos 38 años aquí al frente de la tienda... ...y nació pues por mi amor a la música... ...y sobre todo por mi amor a los Beatles, ¿sabes? Me gustaban tanto los Beatles y yo no sé tocar la guitarra... ...ni sé hacer nada en ningún instrumento musical... ...y me decidí que algo tenía que hacer con la música... ...y fue poner una tienda de discos... ...empezamos aquí en Gracia en el 134... ...un poquito más hacia allá... ...ahora estamos en el 144, o sea que a 50 metros... ...bueno, se puede encontrar todo tipo de música... ...todo tipo de música y todo tipo de cine... ...que somos una tienda de música y cine... ...en cuanto a música pues tenemos por un lado todo lo... ...o sea, por un lado los Beatles... ...el coleccionismo de Beatles que llevamos... ...todo el tiempo que llevamos con la tienda... ...llegamos con el coleccionismo de Beatles... ...y hay gente que nos sigue desde entonces... ...y por otro lado todo tipo de música... ...la clásica, la normal... ...digamos desde Jason Bieber este al... ...pasando por Frank Sinatra a todo lo que quieras ¿no?... ...tocamos todo tipo de música... ...si algo no tenemos lo traemos de importación... ...y bueno, tenemos mucha gente que nos va haciendo... ...nos va siguiendo todos estos años... ...y los tenemos contentos digamos... ...ahora últimamente lo que hemos hecho... ...es entrar dentro de la música indie nacional... ...que nos está dando muy buen resultado... ...porque realmente las multinacionales... ...son una ruina... ...si, han matado la música ella... ...bueno, la música está muy viva... ...pero la industria la han matado las multinacionales... ...y ahora lo que funciona, mira... ...nosotros empezamos lógicamente... ...con este tiempo que llevamos con el vinilo... ...y la gracia es que ahora lo que más vendemos es vinilo... ...vendemos casi mucho más vinilo que... ...cd es... ...está prácticamente muerta... ...la gente no le da valor a... ...a ver, lo compran más que nadie... ...alguien para hacer un regalo... ...o algo de esto... ...pero no, no le dan ningún valor a la música... ...la gente solo puede bajar directamente de internet... ...si lo graba en un cd... ...entonces dice, pues esto me ha costado cero... ...esto otro cuánto me cuesta, 20 euros, 15 euros... ...me quedo el de cero... ...pero espero que no, espero que no... ...a ver realmente... ...hay mucha gente mayor... ...que sigue... ...que nunca... ...que había querido dejar el vinilo... ...o sea que le obligaron prácticamente a dejar el vinilo... ...porque le vendieron la moto... ...le dijeron que... ...el cd es lo más... ...esto no se estropea nunca... ...esto tiene que ser una maravilla... ...entonces esta gente... ...ahora está contentísima... ...es decir, no ves como tenía yo razón... ...al final me han dado la razón... ...ya ha vuelto el vinilo... ...y esto lo están disfrutando... ...pero lo bueno está... ...que muchísima gente joven... ...se ha comprado el tocadiscos ahora por primera vez... ...o sea... ...me vienen muchísimos preguntando... ...un giradisco donde podría comprar... ...no sé qué... ...me encanta esto... ...y entonces... ...esta gente es la que sabes... ...o la que ves en principio... ...que te va a hacer seguir... ...la venta de este producto... ...realmente no le veo ningún problema... ...yo creo que... ...o sea precisamente... ...esto lo que hace es que la gente... ...eh... ...siga queriendo tener cosas... ...que te sale un disco nuevo y te ponen... ...te puedo bajar una canción... ...o dos canciones... ...o el LP entre... ...bueno... ...tú lo oyes... ...te gusta mucho y dices... ...hostia... ...esto lo quiero tener... ...o esto se lo quiero regalar a alguien... ...y vienes y te lo compras... ...o sea... ...de otra manera... ...es que la gente no lo oiría... ...o sea... ...si solo lo tuviéramos a la venta aquí... ...y no suenara por ningún sitio... ...la manera de oírlo es así... ...por una plataforma digital... ...que lo puedas escuchar... ...y que puedas ver... ...si te interesa lo bastante... ...como para pagar dinero por ello... ...sí, bueno... ...nosotros lo vamos haciendo ahora... ...prácticamente cada mes... ...estamos haciendo alguna... ...algún acústico... ...sí, algún subcash... ...eso sí... ...bueno... ...ha venido uno de Chumber... ...vino Miss Carrousel... ...eh... ...hicimos la presentación... ...del disco de... ...de... ...versiones de Dilan... ...para Amnistía Internacional... ...que vino el Betty Ramón... ...y Edu Chinashky... ...también... ...o sea que... ...vamos haciendo... ...cosas constantemente... ...la idea es... ...que la gente... ...se acuerde de nosotros... ...porque... ...ha habido un tiempo que... ...parecía que las tiendas de discos... ...habían desaparecido... ...y que no... ...y que no... ...no había nada... ...pues bueno... ...que la gente sepa que siguen existiendo... ...todo el mundo sabe que han cerrado muchas... ...pues bueno... ...que sepan que... ...algunos no hemos cerrado... ...y que pretendemos seguir... ...no... ...la industria en general... ...ya te digo que es muy mal... ...la industria muy mal... ...pero afortunadamente... ...hay... ...hay otros... ...otros productos que se están... ...que están fuera de la industria... ...y que están funcionando muy bien... ...aparte nosotros aquí tenemos... ...tanto como los discos... ...tenemos... ...eh... ...las películas que nos funcionan... ...muy bien también... ...que tocamos mucho... ...cine clásico... ...cine de autor... ...cine francés... ...y cine italiano... ...luego tenemos... ...los libros... ...tenemos libros de música... ...y libros de cine... ...tenemos merchandising... ...también de productor de... ...de artista de cine... ...en fin... ...que tocamos así... ...varias cosas... ...que vas picando de una cosa y de otra... ...y que vas funcionando bastante bien... ...la música no se acaba... ...la música siempre va a continuar... ...siempre habrá... ...siempre habrá cosas nuevas... ...siempre hay cosas interesantes... ...y es cuestión de... ...de tu seguir aquí... ...al pie del cañón. ... 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